Como dijiste, con tu botecito de árnica, con tus semillas, esas sí las puedes dejar al sol para que también se casen y ya las cojo de las semillas. Y entonces una vez que están completamente secas, las metes con tus botecitos reciclados y ya. Y aquí de este tomillo que ya tiene flor, ¿podrías sacar tus semillas? Mira, es más sencillo reproducir un tomillo por esqueje, es decir, quitarle una patita y reproducirlo, o dejar que te van a sacar dibujitos, a tratar de hacerlo por semilla, es más fácil de hacerlo. ¿Esta? ¿Esto es un toronjil? Ah, ¿esto es un toronjil? Ah, ¿es la misma? No, ¿es la misma? ¿Cuánta variedad de toronjiles? ¿Qué impresión? Hay el toronjil. Taira, pregúntame en el envío qué es lo que quieres, porque hasta me estaba preguntando ya mis amigas por WhatsApp. ¡Pregúntales, papá! ¡Pregúntales, papá! No manchen, esperen, está muy buena la información, ahorita sus dudas pregúntenselas a Pau. Sí, claro que sí. Pregúntenlo a quien quieran, aprovechen. Entonces, tenemos este toronjil, les voy a mostrar. Ok, este, este es un toronjil morado, también es increíble para los colibrís, las mariposas, las abejas. Esta florecita, así como la ves, es súper poderosa para temas de insomnio. Entonces, si estás pasando por un momento de ansiedad o de insomnio, haces un té de pura flor de toronjil. Si lo que necesitas es como dormir bien, pero no estás como, o sea, no tienes insomnio, lo puedes usar de las hojas, pero la flor es el poncho. O sea, la flor es lo que funciona. Flor. La flor. Y lo mismo, ¿cómo la harías, decoccionada o infuccionada? Déjame poner la cámara en otro lugar, porque estaban viendo lo que no acomoda. Ahí está. Entonces, ¿qué? Perdón, me disculpo. A ver, espera, vamos a quitar esto que se lo renda. ¿En qué nos quedamos, señorita? En qué tonces las flores de toronjil es el mejor. O sea, si tu insomnio está elevado, usa flor. Si nada más no estás pidiendo dormir por X situación, puedes usar perfectamente la hoja, las puras hojas. ¿Cómo lo cultivas? Este sí necesitas una tijera, o sea, o un cuchillo de oxidada, que es más grueso. Entonces, tú cultivas, te decía, dos tazas de agua por un puño más o menos de planta. Dos tazas de agua por un puño de planta, la puedes utilizar seca o fresca. Entonces, cuando tú veas este toronjil que esté bien pachón, porque se va a poner muy bonito si lo regamos. Sí, si lo riego. Lo tengo que bajar. Aquí dice, Taira. Ya no alcancé a leer el mensaje, Taira, otra vez. Bueno, entonces, ya que esté bien pachona, la vamos a ir cortando. Y entonces vas haciendo todos tus secados a la sombra y ya tienes té para lo que quieras. Eso es nada. Eso es una planta siniestra y la puedes sacar si tú quieres y no vas a ir. Que eso es un poco lo que te va a pasar. Vas a empezar a referenciar cuáles se van y cuáles se quedan. Todas esas partes. Y se va a la composto. Claro. Taira, ¿qué quieres? Desde Brasil, ¿sabes hablar portugués? No. Por supuesto que no. De ellos, a todo Brasil. ¿Qué es? Planta para la ansiedad. Para la ansiedad, manzanilla, toronjil, melisa. Que ahorita la siguiente que vamos a ver es la melisa. Este, de las que tienes aquí, esas serían. Y cualquier toronjil, esta es la melisa. Híjole, esta es una cosa hermosa. Ay, me huele esta. Esta es la gasolina, pero... Necesita agua. Necesita agua. Todo necesita agua. La melisa sabe a limón. Y es perfecta para cualquier té. Es como la hierbabuena. Tiene como mucho sabor. Entonces, si te vas a hacer un té... Aquí no. Disculpen la interrupción. Si nos vamos a hacer un té... Ok. Si te vas a hacer un té, por ejemplo, de muicle. Que el muicle tiene... Ahorita vamos a hablar de eso. Que eso es una cosa espectacular. Si el muicle tiene un sabor como a hierro. No tiene un sabor rico. Entonces, es una forma de poder combinar tu decocción de muicle. Porque el muicle es grueso. Ok. Una vez que terminas la decocción, que es así se cose. Puedes apagar y con el agua aún caliente le puedes poner melisa. O le puedes meter manzanilla. Puedes combinar hasta tres plantas medicinales. En una... Solo tres. Hasta tres, sí. Porque después ya se hace un mezcladero que no tiene como... Sí. Ok. Ok. Es que es mucha información. Bueno, el que no podía faltar, romero. El romero, el romero... Hijo, es que el romero es lo máximo. Apoya. El romero es limpiador. El romero te... Te aterriza. Te ayuda a estar en contacto mucho más profundo con la tierra. Si estás... Huele de... O sea, por ejemplo, si alguien va a ir a una entrevista o algo que le ponga muy nervioso, puede perfectamente traer un puño de romero y estar eso, como calmando. Pues es como... Es aromateratía. Y yo mañana con aretes de romero. Estaba aquí. Sí, un collar. Estaba lleno de romero. Un abrigo de romero. Y el romero ayuda a quitar dolores, dolor de cabeza, ayuda también a limpiar los espacios. Entonces, también puedes hacer, por ejemplo, un molotito de romero con salvia y con eso saumeas todo el espacio. ¿Qué más nos salió del romero? Híjole, para el pelo. Ay, a ver, danos un tip para el pelo con el romero. Sí, del pelo. Y ni vean el mío porque yo... ¿Qué va? Le estoy quedando pelona después del... Del COVID. ¿A quién me quieres sentar o para dar? Pues es que nos vamos a seguir moviendo. Ah, ok. Un tip del romero. A ver, estoy pensando... Para el cabello. Para el cabello. Ok. ¿Cómo le hacemos? Lo que tenemos que hacer es, podemos poner en nuestro shampoo, de preferencia un shampoo orgánico, meter una rama de romero. ¿Literal? Literal. Fresca. Fresquita, la metes directo y cantando. Uf, y oler deliciosa. Y la otra puede ser, haces una decocción de romero. Pones a hervir el agua, pones el romero que quede así súper, súper concentrado. Y lo pones en la regadera y cada vez que termines de lavarte el pelo, en frío, te lo eches. ¿Qué se voy a hacer? Te echas esa infusión de romero y te va a ayudar muchísimo. Dos tazas de agua. Entonces, el romero fortalece, el romero hace que no se te caiga el pelo, temas de caspa. Lo pongo como en un espérecito y es hecho. Sí, o del que tiene como una tapita como press, que te lo puedes echar. El chiste es que te caiga mal, no nada más es el que tiene que entrar el pelo cabelludo. Ya, o sea, sí, casi como que... Sí, frío. Ajá, exacto. Ok. El frío para que cierre el... Romero con decocción. Lo vamos a hacer. Romero con decocción, bien concentrado para el pelo. Si lo vas a consumir, no lo haces tan concentrado. O sea, haces el puñito por tus dos tazas. Ok. Ok. ¿Qué más tenemos? A ver, vea. Ahí tenemos hierbabuena, tenemos menta. Ajá. Lo mejor para la gripa, lo mejor, lo mejor. Si quieres, ¿qué? Si quieres, yo detengo, ¿tú apuntas? Ajá, a ver. Para que puedas ir apuntando todo lo que tengas que apuntar. Entonces, a ver, la hierbabuena es lo que nos da la naturaleza para temas respiratorios y subir sistema inmunológico y fortalecer vías respiratorias. Entonces, si ahorita están pasando o pasas por un momento de gripa, te haces todos los días, vamos a decir siete días, la herbolaria trabaja en estos números. Tres, siete, once, vea, me está faltando el cinco. Tres, cinco, siete, once y veintiuno. Tres, cinco, siete, once y veintiuno. Así trabaja la herbolaria. Entonces, si vas a tomarte para gripa un té, vas a estar tomando diario té de hierbabuena, tú decides si te lo avientas por tres, por cinco, por siete, por once, por veintiuno, dependiendo tu padecimiento. Ok. Así funciona, son números, es vibración y bueno, eso es... Veintiuno para todo. Exacto. Que funcione. Entonces, esa es la hierbabuena. También, bueno, la menta es para el dolor de estómago, inflamación... Pero détenlo con el otro brazo y así nos vemos las dos. Ah, ok. Espera que sí. No, esto es... Ok, pero yo no soy tan hábil para estas cosas. Bueno, hay que aprender. Ok, ¿qué más nos falta? Espera. Esa es la hierbabuena. A ver, nos falta llevamos hierbabuena, llevamos menta, tomillo, manzanilla, mejorana... Vamos a las de allá. Vamos a chocarlas de allá. Allá hicimos otros cajones. Ah, bueno. Por la lavanda, esa es una ciudad también. Y Francisco también me ayudó a hacer este mueblecito para guardar mis macetitas, todo lo que sea necesario y secar las plantitas también. Claro que sí. Vamos a una terracita, donde tenemos otro ambiente. Nos vamos a despeinarles. Sí, o mejor cierran los cerros. Sí. Acá tenemos árnica. Así como es importante tener la lavanda y las plantas para los polinizadores, el árnica también es una maravilla. Entonces, fíjate, aquí está perfecto el ejemplo que ya lo viste. Cuando el árnica hace esto, nosotros podemos agarrar la semilla. Esta es una semilla que vuela muchísimo, entonces vas a empezar a tener semilla por todos lados en tu huerto. Eh, ten cuidado. Avítala al periférico. Ok, entonces, el árnica, dolores, golpes, moretones, inflamación. A mí no me gusta consumirla. Yo prefiero hacer o una pomada de árnica o hacer una, como te decía, un cataplasma. O sea, que pones la planta y te lo pones en donde te duela. Prefiero a consumirla porque tiene un grado de toxicidad leve y es mejor como llevarte a la leve con la... Buen dato. Ajá. No, no se echen té de árnica así nomás porque sí. Exacto. Sí, yo sé que todo el mundo comía los chochitos de árnica. Es que sientes que es igual que la manzanilla. Pero no, esta sí es una planta de cuidados. Claro, los chochitos de árnica. Hay que tratarla bien y hay que saber cómo rosificar, entonces... ¡Ten cuidado! Perdonen ustedes, perdonen ustedes. ¡O pide un deseo! Es que huele y huele y huele. Luego, esta, híjole, esto es lo máximo, pero no se alcanza a ver aquí ninguna flor. Aquí tenemos, sí. No, flores no tengo. Ok. No, tiet. Hay un... ¿No es maracuyá? Estos son maracuyás y la flor es una flor psicodélica, híjole. Espectacular, ya la he subido. Espectacular, sí, esa es una maravilla. La pasiflora es la flor del maracuyá. Yo le tengo pasiflora. No, esta es perfecta. No, esa sí ya la conocí. Ah, la pasiflora. La pasiflora, dormir, insomnio, ansiedad, estrés, dormir, pasiflora, eso es lo máximo. Entonces, ahí. Esa es la flor en té. La flor, como es más gruesa, o sea, para la pasiflora... Se la tengo árnica por toda mi ropa. Ok, ahí estamos. Bueno. La pasiflora lo tendrías que hacer así. O sea, si no lo... Recolectar esa cantidad de pasiflora para poder hacer un té va a ser prácticamente imposible. Yo, en tu caso, la dejaría y utilizaría el maracuyá como fruta. Ok. Ajá. Pero si compran pasiflora, como es más gruesa la flor, necesitaríamos hacerlo en decocción porque es más gruesa. Y la porción, más o menos, es como una cucharada y media de flor de pasiflora por una taza de agua. Pero es enorme la flor. Pero se hace chiquita. Ah. O sea, o te venden... O sea, pues si lo compras así... O tres flores. Puedes agarrar un puñito. ¿Y son secas? Son secas. Secas, secas. Secas, secas. Sombra, en platito, hasta que se sequen frujas. Pero no creo que te dé la cantidad de pasiflora que tú necesitarías. Yo, o sea, la verdad no sé qué tanto vaya a dar. ¿Por qué? Pero lo podemos intentar. Pues porque yo preferiría la fruta. Ah, no, la fruta está padrísima. Sí, yo... Ajá. Pero no subestimes. Bueno, vamos a ver qué va a suceder en esta terraza. Que hay mucho viento de pronto, ¿eh? Se puede ar... A ver, ahora... Ok, pasiflora. Muincle. Híjole, híjole. Este sí, necesitan verlo porque, en serio, se me está mostrando la existencia de él. Ok. Ahí está, Muincle. Ok. El Muincle. El Muincle. Este es Dios. O sea... Thor. Este es Dios. O sea, esta planta es lo mejor que puede haber para curar todo nuestro cuerpo, nuestro sistema. Es anticancerígeno. Si lo ven así, digo, si lo ves así, es una vil plantita verde que parecería que no tiene chiste de nada. Pero... Está directamente relacionado con la sangre, entonces, todo lo que sea, problemas de anemia, de falta de hierro, de problemas reproductivos, cólicos, todo lo que está relacionado con el tema reproductivo de la mujer, anticancerígeno. Todo eso es el Muincle. El Muincle es grueso, entonces ese lo necesitas decoccionar. Se tiene que hervir. Y vas a ver que el agua se va a pasar a poner roja como color bubambilia. ¡Qué padre! Y entonces, una vez que el agua esté roja, roja, es lo que te decía, que ya puedes combinar con melisa, con hierbabuena, porque el sabor del Muincle es muy... Es muy... Es muy hierro, ¿no? Es como a hierro. Este es sanación absoluta. O sea, para las... Cuando estamos en nuestra menstruación, vale la pena tomarlo como... Durante la menstruación y puede ser siete días antes o siete días después y entonces recuperas todo. Y si no quieren tener su huerto en su azutea, pues Pau tiene las tinturas y ahí es donde pueden aplicar todo esto directamente del frasco a su vaso y tomárselo con la ley del 3, 5, 7, 11 o 21. Esos remedios están muy buenos. Yo probé el de insomnio y ¡guau! me tumbó, o sea, me tumbó. Me pasé de la dosis y me tumbó al otro día un poco más. Remiste por 48 horas. Dormí muy bien como tres días sin tener que repetir dosis. Estuvo genial. Este, Muincle, la verdad es que no lo he seguido constantemente. Tendré que hacerlo más para poder notar una diferencia. Pero pues, como dices, tiene que ver con la sangre. Así que hay cosas que tal vez no vemos, no tenemos que necesariamente sentir, pero pues son cosas naturales que podemos consumir. Aquí no es como que me vaya a intoxicar, no hay ningún problema. Nada, o sea, el Muincle tú lo puedes tomar por 21 días, descansar 7 y volver a retomar 21 días y es una maravilla. O sea, este, en serio, no dejen de tenerlo. Y digo, para los que no sepan que es una tintura, y tintura es cuando tú extraes las propiedades medicinales de una planta con una base alcohólica. Entonces, si no lo pueden tener, como dices, en sus huertos, pues perfectamente pueden consumir una tintura y tienes prácticamente el mismo efecto. Es un poco más concentrada la tintura que es. Mejor, claro, claro, claro. Pero el Muincle es lo máximo. Aquí tienes... Otra planta que parece una planta verde X, pero huele que... Perfuma todo el lugar. O sea, Cedrón Limón. Cedrón Limón es amor. Nuestro protagonista del cajón. Mira cómo ya están creciendo sus brotecitos. Es amor, es amor, es delicioso, es un apapacho así, tu tarde, deliciosa, la tinte de Cedrón. No es que tenga demasiadas propiedades medicinales, hay unas que son más fuertes, pero en este caso, pues es relajación, es armonía, igual que sirve para el estómago que para calmarte. Es una delicia. Si esto lo quemamos huele igual, ¿no? ¿Ya no huele? Bueno, si lo sacas bien, sí podrías hacerlo a lo mejor una vela de Cedrón. Ah, ok. O alguna pomada de Cedrón también. Uf, una vela de Cedrón. ¿Sabes qué me recuerda? A ese dulce que comíamos cuando hacíamos estas mezclas en la escuela de azúcar, glasco y limón. Ah, que era como para ponerle las galletas encima. Ajá. Ven, directo en la azotea, donde están las antenas podemos tener plantas y curarlos. Aquí tenemos a una deliciosa. Otra, la albahaca. La albahaca. La albahaca es... Ya va a ser florecitas. Colitis, gases, indigestión, pero sobre todo inflamación de estómago. La albahaca. Sí, la punta. Entonces, la albahaca es lo que nos dio a la naturaleza para poder ir a echar los tacos y regresar y tomarte tu té y que no haga ningún tipo de efecto inflamatorio. Hasta nada más masticarla. Bueno, la puedes masticar, pero lo ideal sería hacerte una infusión. Lo mismo que les decía, como es delgadita, infusionamos la albahaca, dos tazas por tu puño de albahaca. Y si tienes una colitis crónica que esté todo el tiempo inflamada o en una temporada que tú estés inflamado, un té de albahaca antes de cada comida es la solución. ¿Mierda? Y si no... ¿Cómo la hacemos? Tienes tintura de albahaca, ¿verdad? Tengo tintura de albahaca y lo puedes hacer igual con la tintura o con una infusión. La tintura es más corta y más concentrada. Y si estás crónico, serían 21 días. Y si nada más es la inflamación del taco al pastor o lo que sea, el taco que utilizaste, lo haces en cuantitito. Llegas a tu casa, tú te de albahaca. O sea, este es un obligado tener albahaca seca siempre. El Alcacelcer natural y sin contraindicaciones. Exacto, inflamación. Ok, luego la mejorana. La mejorana también está relacionada con todo lo que es sistema digestivo. Entonces me vas a decir, ¿qué hago? Si yo estoy inflamada, ¿qué hago? ¿Me voy por la albahaca o me voy por la mejorana? A mí en lo personal me funciona más la albahaca. Sería cosa de que tú fueras teniendo esa comunicación con tus plantas y ver cuál es la que te combina más. Ok. Aquí ya me va a dar... Un té de mejorana con miel te puede ayudar muchísimo. ¿Mejorana con miel y sabe rico? Sabe rico. Yo no soy muy fan del tomillo. El tomillo y la mejorana en cuanto al sabor me gusta más para condimentar, pero sí, te sirve mucho. Y orégano. Orégano. Este es orégano. Este es orégano, sí, este es mejorano. ¿Y este de acá? De acá. ¿Hasta acá? Esta es árnica, ¿verdad? Esta es otra árnica y este es el tomillo. Muy bien. Tócalas así. O sea, las plantas les gusta que tengas, que las toques, que las sientas. De esa forma les activas el sistema inmunológico. Puedes detectar que no haya plagas y las estás estimulando. Eso es una cosa increíble. Se vale tocar. Por supuesto que se vale tocar, oler, sentir, todo lo que quieras. Pues sí, las alborotaste y todas huelen delicioso. Están increíbles. Pau, pues qué increíble tour. Qué sueño he hecho realidad tener en casa este huertito. Qué bueno, mi rena. Qué placer. La verdad es que deberían de animarse porque pareciera muy difícil y Pau hace que todo sea fácil. Y además por nuestro planeta Tierra. Sé que siempre sueno a ambientalista, a loca, pero... Eres. Soy. Hoy, si cada uno de nosotros ponemos un espacio verde, no nada más vamos a ayudar al tema planetario, sino lo que va a suceder en su vida, ya lo estás viviendo, les va a cambiar la vida para siempre. O sea, estar en contacto con la Tierra, observar y ver lo que sucede todo el tiempo, les va a cambiar la vida. Estoy de acuerdo. Ojalá y se animen y pues sigan Hoja Verde. Hoja Verde Paola. Hoja Verde Paola. Y nada, gracias, gracias de todo corazón por regalarme la oportunidad de conocer todo esto por tu sabiduría, porque esa sí me la regalaste también, y la amistad. Ahora pues, como le digo a mis amigos, ya te chingaste. Y pues que así sea por muchos años. Gracias por... ¿Qué onda? ¿Alguna pregunta? Los leemos, justo. Que si nos calmamos, comparte tus apuntes. No, no, no me conviene. Así no, está todo rayado, pero miren, sí hubo apunte, hubo apunte. El de la vez pasada también, y pues como dice Pau, es una escuela constante de todos los días. Lili, que si vas llegando, que si te paso los apuntes, ay Lili, de veras, a ti te va a encantar todo este tema de las plantas, y en el hotel podrías tener muchísimas macetas en esa azotea, le va a hacer mucho bien. María Mu, tú que vives en Nueva York, ojalá y también con esos climas te animes a tener en tu casita. Adentro en la cocina con buena luz. Pues exacto, en la cocina se puede tener algunas macetitas, por ahí regadas en toda la casa, la verdad es que hasta una maceta de romero en la entrada aromatiza. O suculentas, o de plantas de interior, o sea, todas tienen un objetivo. Todas tienen un objetivo, exacto. Yo les recomiendo que aprovechen y sea algo más medicinal. Exacto. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen? Falto que están entrando muchos mensajes, ya no los alcanzo a leer. No, sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Una plantita. ¿Cuál es la plantita del insomnio? Para el insomnio está la pasiflora, que es la que es la flor del maracuyá, está el toronjil, y ¿qué otra tienes aquí? La melisa y la manzanilla, pero va como en grados, o sea, primero la más baja es la manzanilla y de ahí vas hasta arriba, hasta la pasiflora, que sería como la más fuerte de las que tienes aquí. Sí, me dijiste que el toronjil, que la flor para el insomnio elevado y la hoja para un insomnio regular. Exacto. O sea que hay maneras para todo. Bueno, pues gracias, nos vamos. Adiós. Muy bien.